Muchos ya disfrutan de un servicio mega mejor. Pero dime tú qué esperas para cambiarte a mega. Para descubrirlo nos pusimos en tu lugar. Quiero una televisión interactiva, inteligente y fácil de usar. Porque somos de otra generación. Necesito el internet más veloz, estable, sin interrupciones. Con la velocidad no se juega. Yo necesito datos para navegar en mi celular. Mensajes, llamadas, redes sociales. Necesito un plan sin límites. Eso quiero. También ofréceme un triple pack con todo al mejor precio y seré un megalob. Todo lo que quieres es mega. Atrévete y cambia ahora. Ponte mega. Mega es mejor. Gracias.